No me importa lo que de mí se diga Vivo usted sin miedo, sin vivo, lo mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y va atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parís todos los días Mi cielo Mi cielo De arolem plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao To' el mundo en partilla Sube la mano y las botellas pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la vea Salió el sol, oh-oh-oh-oh-oh Prime la boca y el alcohol Y prendelo, oh-oh-oh-oh Esto se salió de control Y síguelo Amie 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!